Aplausos 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 Me quiso vacilar me quiso aprovechar Que goza tienen lágrimas todo buen casualidad Me quiso vacilar, quiso no aprovechar. Yo la conocí en la fiesta, con la fe en el carnaval. Me quiso vacilar, quiso no aprovechar. Mira si queda maluca, con un cuerpo excepcional. Mira si queda maluca, con un cuerpo excepcional. Fue cuando me estaba borracho, cometí barbaridad. Me quiso vacilar, quiso no aprovechar. Mira si queda maluca, con un cuerpo excepcional. Mira si queda maluca, con un cuerpo excepcional. Mira si queda maluca. Mira si queda maluca. Mira si queda maluca. ¡Gracias!